Mi nombre es Jessica Félix Chayes y soy estudiante de la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. Soy del Estado de Sinaloa y estoy viralizando la lectura. La lectura que les presentaré es titulada Relatividad. Su autor es Marcial Fernández. Esa mañana el universo amaneció cinco veces más grande. Los lagos, las estrellas, las montañas, los humanos. El mundo en su totalidad se convirtió en una zona de gigantes. Al otro día, sin embargo, el universo redujo su tamaño a pulgadas, de manera que lo que antes era enorme ahora poseía un tamaño mínimo. Los cambios, bajo una ley de caprichos inexplicables, continuaron. Las cosas en algunas ocasiones eran mil veces más grandes, o bien, en otras, mil veces más pequeñas. Y absolutamente todo, según los observadores, seguía igual.